En el Bajo Cauca han sido asesinados seis líderes sociales en menos de siete meses del 2018, dos menos que en el primer semestre de 2017. Los Caparrapos y el Clan del Golfo serían los presuntos autores de las muertes violentas. Estamos luchando día y noche para acabar eso. En el Bajo Cauca tenemos ya 2.000 soldados tratando de recuperar la paz y la tranquilidad. La gobernación tiene claro que los asesinatos de líderes en Bajo Cauca, que antes eran más habituales en Urabá, estarían asociados a su lucha contra delitos como los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Desde Bajo Cauca se estaría despachando cocaína, especialmente para Venezuela. Tenemos mucha tristeza por la violencia, pero yo creo que hoy los homicidios en el Bajo Cauca están en menos de la mitad de lo que estaban hace dos meses. Aunque Agamemnon II mantiene operaciones en municipios de Bajo Cauca, la gobernación de Antioquia dispuso recursos para financiar operativos con helicópteros artillados para reforzar el combate a las estructuras criminales en esa subregión.